¡Oh! ¡Oh! Ahí se fue a la... ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Pues ahí... Pues ahí... ...es la gente de mi casa, no sé. ¡Qué obra! Bien, aquí... ...está tratando de estar un día muy bien. ¿Verdad? Mucho bien antes. ¡Dame, güey! En esta, güey, pude tomar fotos de... ¡Sí, dice! ¡Suscríbete a los lados! ¡No se oye! ¡No se oye! Pero eso ya fue de corriente... ¡Porque es un proceso de recurso... Y me acreditaron... Y todos los niñones... ...porque el panista nos cristianos... ¡Nos con los capelleados! ¡Ah, sí! Me fui a hacer las víctimas... Y por la semana pasada, la victima es el Dr. Serena. Y por la semana pasada, la victima es el Dr. Serena. 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 ¡Gracias!